Estamos de vuelta con más El Marcador, arroba El Marcador TV. Se acabó el partido 2-0, ganó Brasil ante la selección de Panamá en Denver, Colorado. Un buen examen para la selección panameña, tener un rival, tremendo, decimos, sparring en términos boxísticos como Brasil. Muchos esperaban una goleada porque al minuto 2 el equipo brasileño tomaba ventaja con Jonás. Sin embargo, terminó 2-0. No vimos el desarrollo del partido, más adelante tendremos los highlights de este. Ahí está lo que quedaba en la segunda parte para la victoria brasileña. Esa es la jugada del segundo gol. Esta es la jugada del segundo gol. Le quedó ahí servida. Sí, error, error defensivo. ¿Error defensivo? Para mí es un error. El cierre de Roderick Miller con su pierna inábil que le sale hacia adentro. Aquí está la jugada, ¿no? Como por el sector de la derecha imprime el equipo brasileño. Panamá trata de hacer el pressing. El pase no fue bueno. Primero sale Cummins a quebrar línea, pero al final Cummins también termina perdiendo la marca. El error para mí sería compartido. El que anticipó Gavilán desvió la esférica. No la puede... El que desvía es Miller y el que pierde la marca es Cúmins. Pero creo que la jugada de depresión Gavilán desvía el pase. Roderick Miller no la puede despejar bien. Y le queda al goleador brasileño para poner el 2-0. Así termina el partido en Colorado. Dentro de poco tendremos, si nos permite la producción, zona mixta con Ricardo Vidal. Si todo técnicamente sale bien, nos enlazamos con la señal de RPC Deportes o con el avi de Kike Thompson y Willy Rodríguez, que están en Denver en esta cobertura de nuestra selección nacional. Su último partido. La selección luego de este compromiso, señor Da Silva, vuelve a la Florida. Así es, para el partido de lunes contra Bolivia. Bueno, y son... Serían cuatro partidos ante Brasil. No le podemos marcar gol. Pero bueno, antes era 4-0, 4-0, 5-0. Ahora es 2-0. Y leyendo las redes sociales, se habla mucho de Jaime Penedo. Jaime Penedo siempre se crece en estos partidos. Recuerdo un 2-0 ante Portugal, donde al final del partido todo apunta a Jaime Penedo y las grandes intervenciones que deja el marcador que sea solo 2-0. Sí. Perciba al pigo. Panamá termina cayendo contra Brasil ante todo pronóstico. Muchos panameños pensaban que esto iba a terminar con un marcador más abultado. Esto nos beneficia anímicamente, ¿no? No arrancaron una Copa América Centenario creyendo que no podemos. Sí, porque al final es que la gente todavía tiene en mente, mucha gente todavía tiene en mente el Brasil, lo Brasil, aquellos gloriosos. El de 70, ¿no? No, 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 todavía. No, 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 todavía. No, 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 todavía. Lo Brasil, entonces tú ves Brasil contra cualquier país, tú siempre es Brasil, pero las distancias se han acortado mucho. Y si bien es cierto, eso no juegan a un 100% este tipo de partido, no es menos cierto también que los otros rivales también juegan. Y hoy Brasil gana 2 a 0, uno diría, sin meter mucho el pie en el acelerador, yo vi los primeros 45 minutos y se veía un Brasil que quería definir el partido lo más temprano posible. Pero al final yo creo que a Panamá, que es lo que nos interesa, el perder con Brasil 2 a 0, yo creo que se puede decir que estaba hasta dentro de las posibilidades, ya que ahí todos sabemos la gran diferencia que hay entre Brasil y Panamá, ¿no? Pero al final también hay que buscar cosas como a Camargo, lo vi muy bien, con una confianza, con la pelota en los pies buscando el acompañamiento de los compañeros. Este es el de Penedo, Penedo, qué cosas, Penedo. No, y lo de Penedo que es una confianza, por eso cuando Penedo comete un error, yo ni lo critico porque no ha salvado, pero por años, años, para mí, yo lo he dicho muchas veces, para mí, el jugador de selección más rentable y regular en los últimos 10 o 12 años ha sido Penedo, para mí. ¿Y si en los 12 o 10 años va a ser, puede ser el de la historia también? Sí, evidentemente, porque ningún portero anteriormente ha estado en tanta competencia como Penedo. ¿Ningún jugador tampoco ha tenido? Yo no sé si Penedo ha sido el mejor portero que ha tenido Panamá, eso puede ser un poco debatible. Sí, pero en la selección, yo creo que el que más se ha destacado en partidos puntuales y en eventos, porque ahora participa más Panamá, es Aime, y ha tenido una gradualidad, Penedo, yo creo, de titular de hace 10 años. Santos Cano, 2 por 0, terminó el partido, Bolillo sabe jugar este tipo de compromisos, el 4-0 en Goyania, o en Goyaz, fue antes del Mundial, Bolillo estaba agarrando un equipo que había quedado eliminado, tenía que cumplir con este compromiso administrativo de la Federación Panamá de Fútbol, un favor que le hace a Brasil, y termina goleado 4-0. Ahora 2-0, pero había una competencia, la más importante que va a ir Panamá, ¿cómo lo tomas? Yo no me voy a fijar en el resultado, porque yo creo que esta Brasil daba para más, para mí Brasil no jugó, no metió todo el pie en el acelerador. Pero sí nos demostró que estamos a un nivel muy, muy, muy inferior, y el nivel se ve en la velocidad de juego. Vimos a una Panamá que trataba de salir jugando como siempre trata de hacerlo, y tenía a tres brasileños encima. Cooper tenía a tres brasileños encima, todos. Entonces, yo con qué me quedo, los jugadores tienen que entender, o ya darse cuenta, de que cuando tú estás jugando, y tú ves a un Dani Alves, y tú ves a un Kakao, ves a un Hulk, y al final son hombres de carne y hueso igual que tú. Para mí Panamá psicológicamente todavía no está listo para este tipo de partidos. Empezó el partido, no sé si ustedes lo notaron, empezó el partido, nos metieron un gol en el minuto 2, pero comenzaron a pasar los minutos, comenzaron a pasar los minutos, y uno como jugador, uno como jugador, si yo estoy viendo que yo por mi banda tengo que defender a un Dani Alves, o tengo que defender a un Coutinho, pero yo me doy cuenta de que sí, están jugando mejor que nosotros, pero al final el partido sigue 1 a 0, siguen pasando los minutos, el partido sigue 1 a 0, ves a un Baloy esforzándose, ves a un Roderick Miller esforzándose, al final tú te vas acoplando y psicológicamente te vas metiendo en la cabeza de que tú eres igual que ellos. De que puedes. De que se puede. Entonces Panamá poco a poco fue entendiendo eso, y ahí comenzaron a llegar, yo conté de Panamá 3 llegadas, no de peligro, pero 3 llegadas, una de Camargo que hace una bicicleta, se creció, y acá Camargo dice, ven acá yo también tengo. Entonces yo lo que pienso es que Panamá tiene que agarrar estos partidos para darse cuenta de que nosotros lo que nos falta es la parte psicológica, el jugador panameño se disminuye en la parte psicológica. Resumiendo, lo que le falta al jugador panameño es enfrentarse más seguido a este tipo. Más seguido a este tipo. Pero no solo a nivel de selección, sino también con sus clubes. Se mete todo el mundo en el tema de las redes sociales, arroba el marcador TV, el hashtag es el marcador CL, hashtag el marcador CL para que usted dé su opinión. ¿Cuál fue su mejor jugador esta noche en Denver? Para usted, ¿quién fue el jugador más valioso? Si fue Penedo, si fue Camargo, si fue Gavilán que está de cumpleaños, si fue Valoy, si fue Kumin, si fue Miller, hashtag el marcador CL a la cuenta de Twitter, arroba el marcador TV, 2-0 Panamá acaba de perder ante la selección de Brasil. Señor Da Silva, 2-0, ¿qué le deja a este resultado? Siguiendo lo que mencionaba Santos, es cierto que estos son partidos para crecer, porque la realidad es que obviamente Brasil está muy por encima de nosotros. Pero yo veo la alineación y yo digo, bueno, estos son partidos para crecer como equipo. Pero yo veo un Defensa Valoy de 35 años, yo veo un Coco Enrique de 34 años, Penedo de 34 años, veo Roderick Miller de los jovencitos 25, pero veo Gavilán de 31, Salsigo 30, 30, 30, 30. Amílcar está en los 30 también. ¿Qué tanto podemos crecer si el equipo que lleva Bolillo Gómez es para el presente? Esto es lo que para mí me choca mucho, y cuando yo reviso los nombres, es mi enfado con el técnico, de que llevamos equipo promediando los 29 años. Entonces vemos estos enfrentamientos amistosos que son buenísimos para nosotros, para pensar en Chile, pensar en Argentina, porque estos son partidos que te van a potenciar para lo que van a venir a eliminatorias. Pero si vamos con un equipo que el techo ya está, a mí no me va a quedar mucho para el futuro, eso es lo que yo veo, y lastimosamente en nuestros jugadores me gustaría ver más piezas jóvenes que hubiesen absorbido ese tipo de competencia para pensar más adelante. Y esa ha sido mi crítica, y lo veo en el lateral derecho, para mí Michael Murillo debería haber estado en la Copa, yo veo un pibe González, y puedo mencionar nombres en los 40 que me hubiesen gustado ver, Ricardo Clark, pero seguimos viendo aquí cuando está la gráfica, Panamá, el equipo más veterano de la Copa, 28.5 años, pero tú revisas los cuatro equipos que está abajo, ya clasificaron un mundial, Chile, Uruguay, Argentina, Costa Rica, vienen de un mundial, así que vienen de un proceso hecho. Nosotros no tenemos proceso mundialista, entonces queremos construir, pero ¿qué vamos a construir si tenemos un equipo de veteranos? Bueno, me dirán, no, Da Silva está loco, Da Silva, ¿dónde hay jugadores? Da Silva, si está nuestra realidad, ¿de dónde? Pero si no trabajamos, que es lo que siempre hemos crecido bolillos, ¿qué juventud vas a tener? Por eso me gusta mucho la Venezuela, Venezuela, lo vamos a ver en los equipos más jóvenes, 25, es cierto que Venezuela ya está eliminado, porque prácticamente tiene cero puntos, pero se empieza a construir, lo mismo que Colombia, equipo joven que Peckerman intenta agarrar esta Copa para pensar en futuro. Sí, Alex, porque si perdemos el 2 de septiembre contra Jamaica en el Rómele, y si perdemos en San José contra Costa Rica, estamos fuera. Y no hay futuro. Y entonces arrancamos de cero, de cero, de cero, Javier. Alex, compañero, yo creo que todo va en la experiencia del entrenador. Acá se tenía en bandeja a Eduardo Lara, y Lara hoy en día está llevando a cabo en El Salvador un megaproyecto de juveniles, de mano de una fundación, de mano de la selección, de mano de los clubes, la verdad está muy bueno el proyecto que están entablando. Pero tú fuiste por el técnico que te prometió el Mundial a la vuelta de la esquina, entonces el técnico que te prometió el Mundial a la vuelta de la esquina es este que va a contar con los jugadores que hasta lo último con la categoría 81-82 del proyecto de Aritemper. ¿Va a forzar esa máquina? Sí, hasta donde den. Eso es lo que va a hacer Bolivio. Y cuando ya no da más o que algún jugador le renuncie a la selección, ahí veremos el recado. Bueno, aquí está Venezuela. Venezuela es la selección más joven en la Copa América Centenario. Colombia con Peckerman, que es un técnico de formación, pone a Colombia en el segundo puesto de las selecciones más jóvenes para esta Copa América Centenario. Percival Pivot, Panamá es la selección más veterana de los participantes, de los 16 participantes en esta Copa América Centenario. ¡Wow! El detalle ese. No es nada favorable, el detalle ese, ¿no? Porque tomando en consideración de que es un torneo de altísimo nivel, es un torneo de altísimo nivel, y lo vamos a ver físicamente, cómo se va a correr en estos partidos de Copa Centenario y cómo las selecciones de Sudamérica van a llegar con la idea, sobre todo las que mayores posibilidades tengan, de alzar ese trofeo. Van a llegar al tope, van a con jugadores que físicamente, físicamente están bien preparados, por más que vienen de Europa con 50 partidos de alto nivel como se juega en Europa, están en la Copa América, van a intentar dar el máximo. Entonces, habría que ver hasta cuándo podemos aguantar nosotros físicamente ante la presión de selecciones como las que nos tocan principalmente Bolivia, Chile y Argentina, o Bolivia, Argentina y Chile, que Chile tiene el 90% fuera, Argentina el 100% fuera. El nivel físico al que nos pueden llevar esas selecciones, el que te ataquen, y te ataquen, y te ataquen, y no dejen de ir al frente, no sabemos si el equipo de nosotros está preparado físicamente para soportar esa carga. Percival habla del desgaste, pero yo me preocupo por otro tema, cuando ustedes tocan el tema de la edad de los jugadores, la recuperación, porque yo creo que Panamá, el partido de Bolivia, llega con todo, pero ok, el gasto energético que va a tener ese partido, emocional, en todos los aspectos, y tienes que recuperarte, tienes que viajar, pero tienes que rendir por encima de lo que rendiste contra Bolivia, porque te vas a enfrentar equipo, donde el grado de complejidad es más alto, entonces, hay que ver cómo llega el tercer partido a Panamá, prácticamente cómo llega el segundo. Entonces, Bolillo está viviendo el presente, o sea, Bolillo... Sí, va final a final, ahora mismo vamos con Bolivia, y cuando se termine Bolivia, pensarán lo que... Bolivia no está pensando en un recambio, Bolillo no está pensando en un futuro, Bolillo, esto es lo que tengo ahorita, voy con esto, no le interesa a Michael Murillo... Ahora, desde que ganamos el cupo para ir a esto, ese fue el debate que se inició, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Con quién debe ir Bolillo? Si debe ir con un muchacho como Murillo, que me parece que es un muy buen lateral, y yo parando, yo, Percival, viendo a Murillo, y viendo a Machado, yo no veo ninguna diferencia abismal, entre uno y otro, Machado por la gran experiencia que ya tiene, pero en materia de lateral derecho... Lateral, exacto, porque Machado como central, sí está por encima. Sí, sí está por encima. ¿Dónde pierde Percival? Para mí la convocatoria a Murillo, en el amistoso de Nicaragua, con el penal que hace, que estira la mano y le pita en el penal, que le termina costando... Pero si no le das la oportunidad, ¿cuándo va a desarrollar Murillo? Es que esa es la gran pregunta, Ronnie. Yo quiero quedarme con lo que dice Alex de Silva, estamos haciendo una selección en el presente, 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 y si pasara lo impensable, y Panamá queda fuera rápido, del camino a Rusia, ¿qué de Catar? ¿Qué de Catar? ¿Tú crees que a Bolillo le importa, Ronnie? ¿Tú crees que a Bolillo le importa Catar? Por supuesto. Si el sueño se acaba, se acaba también la permanencia de Bolillo en el país. Él no está pensando en Catar, él está pensando que esto lo lleven a Rusia como sea, hasta donde den, y si no lo llevan a Rusia, él sabe que... ¿Y tú sabes cuál es la otra? Yo pienso que Bolillo, ajá, está yendo con lo fuerte de nosotros para ir a hacer un buen papel en esta Copa América, pero viendo el grupo, este equipo tampoco te garantiza de que tú vas a hacer un buen papel, o de que Argentina no te va a golear, o de que Chile no te va a golear. Este equipo tranquilamente puede salir goleado 4 a 0 contra Argentina y 5 a 0 contra Chile. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué vas a decir? Vamos a hacer una pausa, nos preparamos para hacer la pausa, seguimos con este post del Brasil 2, Panamá 0, que se juega en Denver en directo, estamos en el marcador, 10.40 minutos, hacemos la pausa y continuamos con más de este resultado, que es el último que tenemos transesal de cara a la Copa América de Centenario, Panamá, reitero, debuta el 6, el lunes, ante la selección de Bolivia en Orlando. Vamos a la pausa y continuamos con más del marcador. Pronto regresamos con más de El Marcador, gracias a... Llamamos la roja sobre todas las cosas. Balboa, auténtica desde 1910.